Nivel 11, clase 48, que es el miedo, te tiene paralizado, parte 2 Ahora bien, si la persona, si usted no queda liberado junto a lo que usted va a hacer ahí Te explico que hacer, usted puede llamar a alguno de nosotros, alguno de los que estamos incluso amigos, alguno que está en las sedes Estamos en muchos países hoy en día, en la página de internet se encuentran las sedes que tenemos nosotros Llamar a la pregunta de confianza para que lo ayude usted a ser liberado, ok? Así que ahora los dejo para que ustedes desde ya empiece a hacer todo lo que está ahí Está todo lo que va a usted ver ahí, está todo ahí, están todos los pasos Y además, ese es el, hay un enlace que no va a aparecer ahí en el DVD, ahí Pero ese enlace es el que va a encontrar usted en la página de cristo-rivera.org Donde dice solicitando ayuda, ahí está ese enlace que usted va a bajarlo O sea, es más sencillo Ahora bien, voy a procurar ese enlace, donde está el enlace, el link es donde baja los DVDs, todo el programa, todo el software En los, vamos a procurar colocarlo también en este, en este, en este, en este video En descripción, si está en YouTube, va a encontrarlo en descripción, está en Face, va a decir, puede ser un video Pero de esta manera, el título de ver aparece, o usted puede llamar a alguno de nosotros y le decimos en donde está ubicado ¿Ok? Así que bendiciones, lo dejo ya, empiecenme ya a hacer todos los pasos Bendiciones, bye Decimos Para, este Los pasos de preliberación Para las personas que no tienen Que no tienen Internet, hermano Se les dificulta por la edad O por algún problema Entonces, este Pues, el dividir lo hicimos Bajando los videos de los pasos de liberación del sitio web Aquí podemos ir a los Ir a seleccionar los siguientes videos Deja la introducción Y el video 1 al video 5 Siguiente video El video 6 al video 8 El video 6 al video 8 Está hecho para las personas que no tienen acceso a internet por la edad Gente de la tercera edad, gente de la tercera edad por ejemplo Y aquí vamos al menú principal Y aquí vamos al menú principal Para, este Para, este Los pasos de preliberación Para las personas que no tienen Que no tienen La edad por la edad por la edad Se les dificulta por la edad O por algún problema Entonces, vamos al grabador de DVD Donde queremos que queden en ese DVD Los pasos de la preliberación Que están en el sitio de Cristolibera Punto aquí Entonces, usted recibirá en algún momento Alguien enviará o conseguirá usted un URL Como parecido a este Y usted le hará click Ese URL es el importante Es el básico Porque le dará el acceso a usted A un directorio En la nube En internet Le dará un clic acá Donde va a encontrar usted Esos dos archivos Que están aquí FreeSuburner .exe Y Troy YonDVD Ok, es Etcétera Ese es el archivo Que usted va a encontrar Acá Ok, usted lo que va a tener que hacer Es bajar Primeramente El archivo este Que está acá Que es el más grande Que es el 4.3 GB Ok Este Y hace aquí Download Cuando le haga click Download El proceso Comienza a bajar Eso va a tardar Posiblemente Unas 6 a 8 horas Dependiendo de la blusa De su enlace de internet Si es muy rápido Puede tardar una hora O menos incluso Pero Es probable que tarde Unas 8 horas 4 horas 3 horas 2 horas Entonces Recuerde que no es Yo lo dejaría Pues en la madrugada Antes de dormir Lo dejaría bajando Una vez que termine De bajar ese archivo Entonces usted Baja el otro archivo Que se llama FreeSuburner.exe Que es bien pequeñito De 1.6 MB Y hace este download Lo vamos a hacer aquí Cuando usted hace download Comienza a bajar acá Recuerde que siempre va a comenzar ahí A mostrarse en la parte Inferior Yo estoy usando al menos En este momento estoy usando Google Chrome O sea el navegador Google De Google Chrome Ok ya está ahí Y lo corremos El free Este si lo corremos Este le hacemos click El otro no Pero este si le hacemos click Acá Doble click Vean aquí ya Me pide que si lo quiere instalar Le digo que sí Aquí me Me hace otra pregunta Si quiero que me quede que esta aplicación Se ejecute Le digo que sí Y me da la bienvenida De la instalación Del quemador Le digo que Next Que siga Es el de Por donde va a ser instalado Que siga Next El nombre Que siga Next Y por último Pues que si lo El permiso final De instalarlo Le digo que sí Instal Y listo Ya casi prácticamente está listo Está para ejecutarlo Le digo Finalizar Y vean usted que está marcado aquí Que lo ejecute En cuanto finalice Finalizar Y ahí está Ahí está Ya lo está ejecutando Ustedes lo pueden ver ahí Esa es la pantalla que aparece Ok Ahora vean ustedes que aquí Hay que seleccionar el archivo El archivo largo que bajamos Seleccionar La imagen ISO Tengo problemas aquí a veces Ahí está Seleccionar la imagen ISO Entonces vamos a ir aquí A esta parte De este botoncito Y ahí vamos a seleccionar La imagen ISO Aquí está la imagen ISO Que es la que yo bajé Y le doy Abrir Ahí está lista La imagen ISO Ahora le doy Next Me dice que no hay disco No hay disco Porque no he puesto un DVD ahí No he puesto ningún DVD Verifiquemos Ahí está No hay ningún DVD Pero aquí tengo uno En blanco Totalmente blanco Puede coser cualquiera ¿No? Cualquiera Dividi Que ya esté blanco Lo cierra Dele unos Dele unos Dele unos 10 segundos Para que el Para que el sistema Procese ahí el disco Ok Le va a aceptar El mensaje que no había encontrado El disco Aceptar Le vuelve a dar Next Otra vez Y ahí está Ahora sí Le dice que lo va a quemar Todos los parámetros El resto de opciones La deja igual Y le pone aquí Burn Quemar aquí Hace clic acá Queimar ahora Sí Y comienza a quemar Esperemos que avance La barra Algún porcentaje Para verificar Que si ese Dividi Está correcto Ese acetato Está bien Está en progreso Nos dice ahí La quema Está en progreso Pero mientras no avance Ahí el porcentaje Pues tenemos que estar seguros ¿No? Está inicializando Todavía Ahí va 1% Entonces vean ustedes Que está funcionando Ahí está quemando Este Cuando termine esto Termina al 100% Está por el 2% Ahorita Termina al 100% Una vez que termina al 100% Se abre Se abre La unidad Dividi Y usted saca El DVD Y lo mete En el DVD player Y listo Ya quedó Ya tienen ustedes Pues este Todos los pasos De prelibración Grabado en DVD Dios lo bendiga hermanos Bendiciones Bien hermanos Eso es todo El enlace El link Es donde está Los dos Donde está todo Se lo voy a proponer Dejárselo a ustedes Ahí en la descripción Abajito O Como seguridad Vaya a la página De otra página CristoLibera.org Y ahí donde dice Solicitando ayuda Ahí está Debajo Están los enlaces Que es la clave Así Y usted con este video Que está Viendo ahora Que es la guía De toda la forma Con aquello La hace Ok Yo lo bendiga a todos ustedes En Cristo Jesús Recuerde que En Cristo Jesús Que Jesús Vino liberado Contivo Ok Y para este ministerio Bendiciones Úselo Ah Y cada vez que ustedes Lo usen Y vean resultados Liberaciones Sanidades Si no pueden Nos envío Un testimonio Ok No avisas Bendiciones Pero hermanos Como usted Caban de ver Todo esto Lo que se viene Jesús está haciendo Ahora A través de este ministerio Y es lo que se va a venir En estos días O sea Vamos a una campaña Grande Agresiva Para que la gente Vea todo lo que Jesús está haciendo Y la gente Conozca la verdad Porque la verdad Es que no hace libre El conocimiento es clave Hermano Entonces Esa información es clave Desde ya Ustedes van a escuchar Mucho Mucho Pensamos Estamos haciendo la vuelta Para unificar Lo que también Les informo a ustedes A muchos De las mujeres De sorpresa De lo que voy a decirles Pero estamos Tratando de unificar Las Tratando Estoy investigando Cómo unificar Las páginas De Facebook Porque tenemos Facebook En varios Países Podemos Porque No es una página Que es lo que Vamos a ubicar Enfocarnos Vamos a llegar Recuerden La meta Llegar a un millón De 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 Seguidores Personas que van a ser Entrenadas en liberación Ok Entonces vamos a unificar La página La página va a ser Escripto Libera Internacional Que la que vamos A dar más duro Así que la otra página Dentro de un poquito Ya van a aparecer Lógicamente Las personas que aparecen Como seguidores En esa página Van a pasar Toda esta página Escripto Libera Internacional Y la persona Que va a manejar Esta página Va a ser mi persona Con el hermano El hermano Roberto Incluso Enliza Lo que está hablando Aquí yo Esto es lo que De sorpresa Lo va a manejar Porque él Ha hecho un trabajo Tremendo Entonces Que siga manejándola Él Que sabe Todas cosas Que siga manejándola Él Y si Dios Por el 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 Lo que no saben Facebook También se maneja Con Hay que Hay que Hay que Comprar Pagar Hay que Pagar Ahí Entonces Esos son Partes Que vamos A tocar Después Con más Con más Calma Con el Grupo Acá Nosotros Acá Porque Neitamos Apoyar la obra Neitamos Llegar A Un Millón De Personas Neitamos Que La Gente Haga Liberación Liberación Hermano Así Que Eso Lo que Es Noticias Va A Porque Herman Te van A veces Ese video Es cortico Apenas Un 10 Minutos Aplicados Aplicados Sobre el Miedo Como Como El Miedo Paraliza Y Como Usted Libre De Ese Miedo Y Lógicamente Vamos Colocada Un Testimonos Tremendo Sé Que Van A Ver Hermanos Muchas Cosas Aquí Para Honra Gloria De Buenas A Todos Mi Nombre Es Rubir Muñoz Del Ministerio De Liberación Cristo Libera Desde La Cidencial Washington Te Traigo Un Mensaje Una Enseñanza Que A Todos Nos Interesa Perdón Un Segundo Vamos Hacer Aquí Algo Que Estamos El Técnico Técnico Porque Este Mensaje Es Tan Importante Herman Un Toque Que Estamos Con Todos Escuchen Que No Se Traguen Nada Y Como Derrotarlo Es Increíble Que En Este Mundo De Tanto Avance Tecnológico Muchas De Las Cosas O Vidas Son Manejadas Por Los Miedos Pido A que Mi Esposo Me Deje Entonces Permito Que Me Pegue Que Tenga Otras Mujeres Que Vivo Con Miedos Ya Yo No Soy Yo Sino Que El Miedo El Que Me Controla A mi El Que Me Maneja Es Un Gran Problema Que Hay Bien Hay dos Clases De Miedos Uno Es El Que Dios Nos Dio Como Una Emoción En Nuestras Vidas Para Alertarnos Al Peligro Para Que Respondamos Si ya Sea Huyendo Todo O Enfrentándolo Y El Otro Que Dios No Nos Lo Dio Es Temor Es Un Ente Espiritual Maligno Demoniaco Es Un Demonio Que Nos Quiere Destruir No Es Una Emoción No No Es Una Emoción Pero Produce Una Emoción Un Sentimiento Y Puede Este Procirlos Daños Físicos Programar Incluso Nuestro Pensamiento Nuestra Mente Que Nos Esclaviza Y Que Nos Quiere Dominar Dios Nos Ama Y Donde Hay Amor No Hay Temor Dice La Palabra De Dios Y Es Cierto Dios Nos Dios No Nos Ha Dado Espíritu De Temor Sino De Poder Y Domino Propio La Hentía Y Si Dios No Nos Ha Dado Ese Espíritu Hay Que Lo Tuvo Que Dar Y Este Es El Maligno Satanás Por lo Tanto Es Por lo Tanto Ese Demonio Ese Espíritu Maligno Hay Que Echarlo De Nuestra Vida Este Demonio De Miedo Es Muy Común En Contarlo Y Si Usted Ve Muchos De Mis Videos De Liberación Que Usted Juega A la Pagina Internet Ahí Lo Va Ver Incluso Al Final De Este Video Ahí Va Un Testimonio De Un Demonio De Temor Este Demonio De Miedo Es Un Principado El Cual Produce Muchas Enfermedades Ataca Mira Ataca Mucho Lo Que Es El Sistema Inmunológico Nuestras Defensas Se Bajan Además Pueden Y por Lo Tanto Pueden Causar También Alergias A Ne Ansiedad El Asma Cansancio Impotencia Frigidez Ataque Del Corazón Incontinencia Insomnio Migrañas Comer En Exceso Fobias Virus Tratención Tóxicos Y así Esa cantidad De Enfermedades Produce Ese Demonio De Temor Bien Ahora ¿Cómo Vino Este Demonio A su Vida O a Mi Vida? Pudo haber Venido Por Los Profecados De Mis Antepasados O De Nosotros Mimos A veces Nosotros Mimos Abrimos Las Puertas A ver Películas De Terror Noticias La Televisión Pura Sangre Pura Matar Incluso El Poseo Pura Cosa De Pelea Algún Trauma Que Usted Haya O Tenido En Su Vida Acidentes Divorcios No sé Y así Cantidades Puertas Que Uno Pudo haber Abierto Para Que Ese Espíritu Bien Pero ¿Cómo Se puede Detestar Si hay Un Demonio Si hay Espíritu Demoníaco O no De Temor Ok Ok Ven Si tu O no Vida O no De Si tu